Ecuador y otros países de Latinoamérica piden una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para tratar posibles irregularidades en el proceso electoral de Venezuela. Según el experto en procesos electorales de Esteban Ron, las inconsistencias que genera la falta de transparencia del conteo de votos en Venezuela es lo que motiva el pedido de Ecuador y ocho países latinoamericanos que solicitaron una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. A través de este Consejo Permanente lo que se busca es que se haga una vigilancia del proceso electoral en las relaciones ulteriores para ver si es que existiría alguna anomalía en el proceso. Expresaron su preocupación y firmaron una declaración conjunta a los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El analista Esteban Santos menciona algunas de las inconsistencias del proceso electoral en Venezuela que generan dudas. El que se pretenda decir que todos los candidatos de oposición, ocho de los diez, tuvieron exactamente la misma votación, el 4.6%. Luego se intenta decir que hubo una muestra del 140% y que finalmente Maduro gana con la mitad más una. En un proceso en donde supuestamente solo votó el 56%. Es que simplemente no son respuestas creíbles. Mientras que el experto en relaciones internacionales de Fren Guerrero señala que lo que debe analizar la Organización de Estados Americanos es un conteo de votos transparente y resultados que no dejen dudas. Una ruptura democrática en América Latina es una ruptura que nos amenaza a todos los latinoamericanos. La única manera que puede haber legitimidad es que se muestren las actas, que se muestren los resultados del voto electrónico, que el gobierno de Maduro dé condiciones de oposición política democrática. El presidente de la República, Daniel Novoa, fue quien solicitó a la canciller Gabriela Sommerfeld que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA. Isaías Cruz, TC Televisión.